La NASA y el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos están trabajando en conjunto para bajar a Tierra tecnología espacial que ayude en la tarea de rescate de personas. El Laboratorio de Propulsión de Pasadena, California desarrolló el dispositivo Finder, que por sus siglas en inglés significa Buscador de Individuos para Rescate en Desastres y Emergencias, el cual permite localizar a personas enterradas hasta 9 metros bajo de material de construcción, 6 metros de cemento sólido y una distancia de 30 metros en terrenos abiertos. El dispositivo portátil utiliza tecnología de radar diseñada originalmente para detectar naves espaciales. Funciona enviando señales de radar de baja intensidad a través de los escombros y recibimos el reflejo. Es como encender una linterna y podemos ver los cambios más pequeños como los movimientos del corazón de la víctima o su respiración. En condiciones de acumulación de escombros, los radares convencionales no pueden obtener mediciones precisas. Es por ello que la presentación del dispositivo Finder, realizada en el Centro de Entrenamiento del Departamento de Seguridad Interna en Virginia, sorprendió gratamente a los expertos al ver cuán claro y fácil podían detectar la respiración y los latidos de las personas atrapadas en el simulacro. Pueden ir sabiendo que hay alguien allí en vez de buscar en escombros donde no hay nadie y perder tiempo y esfuerzo, mientras al lado o en el edificio colapsado adjunto hay alguien. Autoridades del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos adelantaron que pretenden utilizar el dispositivo Finder en las próximas temporadas de huracanes y tornados. Karina Dalmas, CNN, Los Ángeles.